Mira, una de las actividades a realizarse dentro de la coordinación es la primera feria del agua, en fomentar la responsabilidad y desarrollar conciencia en el cuidado del agua. Asimismo, habrá alrededor de nueve dependencias como es Semarnat, Conafor, Conagua, la SEP, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, la Licenciatura en Ciencias Ambientales. De igual forma, contaremos con el apoyo del Instituto de Educación Integral Magdalena Cervantes. Estas dependencias nos apoyarán con estando informativos referentes al cuidado del agua. Una de las actividades que se van a realizar es el primer concurso de agua. Esto es referente al cuidado e importancia del agua. Este concurso es destinado para niños de nivel primaria, con el fin de promover el cuidado e importancia del agua. Sí, mira, vamos a premiar los tres primeros lugares por medio del personal del ayuntamiento. Sí, para niños de primaria de la cabecera municipal. Sí, mira, invitamos a toda la ciudadanía a que formen parte de este evento que es el primera feria del agua. Ojalá y nos acompañen. Este evento se va a realizar el día 21 de marzo, después del desfile de primavera.